Ya saben lo mucho que me gusta grabar, quedarme pegado aquí con la cámara, con todas las cosas y demás Y vean nada más, tengo aquí varias cajas de la empresa de JC Onion Pero en particular un slider automático motorizado Bluetooth que está increíble Si tú estás buscando cómo hacer un canal de YouTube, aumentar la calidad, que se vean más padres tus videos O simplemente te gusta grabar cosas y que se vean muy cool Creo que estas son unas opciones muy interesantes para ti Así que vamos a comenzar con el video del día de hoy Si no me conoces yo soy Carlos Bazán, bienvenido de vuelta por acá Vete acomodando, vete aflojando la ropa y por supuesto no te muevas ni un milímetro porque ya, comenzamos Este tipo de videos o temas sinceramente es de los que más me agrada saber Porque es como de las cosas que más me gustan, que implican grabar como el uso de todas estas herramientas Y esto de acá es un slider amigos Algunos me preguntan, sinceramente no tantos, qué herramientas utilizo para grabar Lo de la cámara, las luces, cómo ilumino y demás Bueno ya viste cómo quedan, pero más bien quieres saber cómo se utiliza, ¿no? O cómo va a funcionar Bueno, esta empresa JC Onion hace varias cosas como para videografía Luces, sliders, adaptadores Y bueno, este modelo es el Chocolate Milk Hay una versión anterior que nada más es Chocolate Bueno, como puedes ver es una herramienta bastante interesante Porque te permite hacer movimientos mucho más precisos Y sobre todo exactos No tienes que estar jugando ahí, que se mueve o no te mueve Soporta más o menos 3 kilos Pero yo te recomendaría que no le pusieras tanto peso Porque si no, sí llega a hacer como alguna pequeña vibración Y de hecho sí soporta mi cámara Y te puedo decir que pues mi cámara no es nada ligera en realidad Y lo soporta bien Tiene dos modos de uso El de 25 centímetros que es el normal La distancia de movimiento O si lo pones así en un tripié como yo Va a duplicar la distancia del movimiento Checa, esto está fijo Entonces esto permite ir desde este lado hasta el otro lado Pero si dejas las patitas aquí en la parte de abajo Entonces el movimiento solamente se va a limitar a esta parte Y solamente vas a tener 25 centímetros de distancia Por lo cual yo sí te recomendaría conseguir un soporte O ponérselo al que ya tengas en tu tripié Para que puedas duplicar el movimiento Y sea mucho más largo el movimiento que puedes estar haciendo en tus tomas Nada más no se te olvide considerar que el tornillo con el que viene Es de 3 octavos Y usualmente todas las cámaras son de 1 cuarto Entonces si quieres conectarla directo necesitas un adaptador Si tu cámara es pesada como la mía Te recomiendo una de este tamaño más o menos Que tiene este tipo de entrada Pero si tienes una más pequeña O quieres conectar tu teléfono Pues con este es más que suficiente Estas se llaman mini ball heads Y esta como puedes ver también es de 3 octavos Y bueno entonces como puedes ver Ya puedes tener ahí también tu teléfono Si no tienes una cámara O simplemente no quieres utilizarla Y quieres como una cámara secundaria Que esté grabando ida y vuelta O con alguna toma más interesante Pues lo puedes también hacer de esta manera Las lámparas vienen así Y el modelo se llama pudding Viene con una bolsa para que la transportes Un cable C para que recargues la batería Porque si estas lámparas tienen batería interna recargable También te incluyen algunos adaptadores Los cuales te sirven para fijarlos Usualmente como algún tripié O bueno esta es la medida estándar de 1 cuarto La lámpara en realidad viene de esta manera Por ahí en su página también puedes encontrar difusores Y pues más bien estas que son como protecciones Para la misma lámpara De la caja viene así Pero si le pones el difusor Queda de esta manera Lo genial es que obviamente este arreglo Hace que la iluminación tenga un efecto más padre Y es que te estoy enseñando primero esta lámpara Antes que el slider Para que veas como funciona todo este asunto Como puedes ver la lámpara también tiene entrada de 1 cuarto Para que puedas fijarla como a cualquier tripié estándar Ya sea del lateral o en la parte de abajo Y la onda es que es una lámpara tan pero tan compleja Que la puedes controlar al 100% Tanto en tipo de iluminación Porque cambia de colores Como en la tonalidad El brillo Y por supuesto la potencia Mira ahorita te voy a enseñar como funciona la parte de los menús Y como lo puedes controlar Pero la vamos a dejar aquí de lado Para que veas como puede ir cambiando de tonalidad Porque puedes pasar por todos los colores Y lo puedes controlar desde la lámpara O desde la aplicación bluetooth Y trae dos modos de alimentación Para poder encenderlo y utilizarlo El primero es poner una batería Las cuales son estas Que realmente son las mismas que utiliza mi cámara Sony Son las NP50 Las cuales son estas de por acá Que son las mismas baterías que utiliza mi cámara Sony Que son las FW50 Y las puedes encontrar como reemplazo en cualquier parte Y que puedes llegar y poner así Simplemente, o sea no tienes que hacer nada más Ahí ya está encendido Lo único que sí es que no tiene como algún LED indicador Que te diga que ya está encendido Y lo otro es que también lo puedes alimentar Mediante el cable que viene incluido Tiene una salida USB Y del otro lado este puerto barrel Para que este lo conectes de este lado Y el otro lado lo puedes poner a cualquier cargador de pared O aquí mismo, ¿no? A una powerbank Para poder tener todavía más energía Y que puedas usarlo utilizando durante más horas La aplicación para controlarlo Se llama Chocolate Slider Y está aquí gratis en la Play Store Y solamente tienes que abrirlo Sinceramente yo tenía como un poco de confusión Para averiguar cómo se conectaba Y es que de repente Como que se queda en la pantalla de inicio Y no pasa de ahí Yo lo que hago O sea se queda ahí Ya aunque lo dejes todo el tiempo que tú quieras Yo lo que hago Es ir aquí a los datos de la aplicación Y le doy aquí en detener Entonces aquí como que se vuelve a activar Ya lo vuelvo a abrir Ahí lo vuelvo a buscar Y ahora sí ya me deja entrar Aquí en la aplicación Te marca el porcentaje de la batería Ahorita esa batería es nueva Tiene el 100% Y realmente sí es sencillo de ocupar Nada más que Como que debes de entenderle cómo funciona Y mira por decir De hecho lo primero que debes de configurar Es como el punto A al punto B Porque recuerda que va y viene solo Aquí tú vas a fijar la posición del slider Como puedes ver Aquí presiono el botón Y ahí lo puedo ajustar exactamente En donde quiero que se detenga Y bueno aquí ya vamos a la parte divertida ¿No? Aquí vas a controlar la velocidad En esta parte Qué tan rápido o lento quieres que sea Y lo vamos a dejar al 50% Y vamos a ir del punto B al A A 50% Y ahí como puedes ver Se empieza a mover solo Obviamente con tu cámara ahí puesta Puede hacer un movimiento O sea si nada más quieres que lo haga una vez O en el mejor de los casos Dejar encendido este que dice Auto Round Entonces ahí se va a quedar siempre Hasta que se acabe la batería Yendo del punto A al punto B Sin que tú tengas que hacer absolutamente nada Ponle una cámara que no sea tan pesada Y por supuesto respeta los límites Que te va marcando ahí mismo el slider Para que pues te asegure Como el buen funcionamiento Y sobre todo un movimiento todo lineal Y bueno pues entonces ya viste ¿no? El funcionamiento Pero todo esto de las tomas padres Y demás no funcionaría Si no tienes una buena iluminación Ya viste que estuvieron ahí al fondo Estas lámparas Pudding Iluminando Tienen varios efectos Puedes lograr Obviamente si quieres nada más luz blanca Lo puedes hacer rápidamente de por acá Y puedes controlar la intensidad Qué tan fuerte O qué tan suave quieres la luz Si están bien Como para tomas de producto Me parecen bastante adecuadas Ahí está el arreglo de los LEDs Y puedes cambiar en el color Que tú quieras Aquí te da el menú Puedes utilizar la app también Puedes hacerlo directamente desde acá Con este incrementas el brillo O lo disminuyes aquí rápidamente Y con este puedes ir cambiando de los modos Aquí este que vaya cambiando de colores Estas me parecen como muy adecuadas La verdad es que si están muy muy padres Y bueno Un montón de ajustes Un montón de cosas que puedes hacer Con estas lámparas Temperatura Color Frecuencia Velocidad Muy recomendadas Batería recargable Las recargas con puerto C Las puedes sincronizar Puedes tener múltiples sincronizadas Para que tengas solamente una sola iluminación Y pues bueno Pues ahí está El claro ejemplo De lo que voy utilizando La luz azul Los movimientos de las tomas Las herramientas que utilizo Y pues bueno Espero que te haya gustado El video del día de hoy Y no se te olvide que te dejo todos los links de compra Aquí abajo en la descripción del video De esta empresa JC Onion Accesorios bastante interesantes A mi parecer Para lograr nuevos efectos En tus tomas En tus videos Que se vean más pro Que no se vean todos chafas Y pues listo Cualquier duda Queja Comentario Sugerencia Pues déjala aquí en los comentarios Espero que te haya gustado el video del día de hoy Recuerda por favor que yo soy tu amigo Carlos Bazán Cuídate No te mueras Y nos vemos A la próxima No te mueras